A continuación, el doctor Pedro Maguat nos va a hacer favor de hablarnos de FACO en trasplante corneal previo. Doctor, por favor. Gracias, buenos días. Agradecer la invitación y la oportunidad que me dan para hablarles un poquito de este tema. La verdad es que a mí me tocó un tema bastante complicado y bastante difícil, en lo que es poder corregir un astigmatismo en pacientes que han tenido una keratoplastía penetrante previa con un lente intraocular. Bueno, el principal factor para que se termine la calidad visual de un paciente que ha tenido una keratoplastía penetrante es el astigmatismo corneal. Obviamente, el astigmatismo corneal está dado por factores que ya ahorita vamos a ver. La incidencia del astigmatismo alto en una keratoplastía penetrante varía entre el 10 y el 27% de los pacientes que son sometidos a esta cirugía. Los factores que pueden contribuir al astigmatismo en un poscupepe en la córnea receptora puede ser una ectasia periférica, una ectasia escleral, el perfil del corte, la vascularización a la cicatrización del tejido corneal, la curación del epitelio de la interfase, o si existió o no existió un melting posoperatorio. Los factores del botón donante puede ser el diámetro de la córnea, pacientes que tengan un .25 mayor, un .25 menor, o pacientes que estén a la par en el diámetro corneal. Inclusive hay pacientes que se les realiza un .5 mayor para tener una cámara anterior mucho más amplia, pues obviamente el astigmatismo puede ser mayor. Los factores quirúrgicos, los factores del cirujano que también son importantes, que es la tensión de la sutura. Obviamente la presión intraocular que existe en los pacientes también puede variar el astigmatismo. La técnica que se utiliza, el tiempo en el que se va a retirar la sutura, esto es importante. Ahí se me fue algo de la implantación del lío, pero bueno, eso no tiene mucho que ver ahí. En pacientes que se les realice, por ejemplo, triple procedimiento, pues obviamente en la implantación del dente intraocular, que bueno, ahorita no viene mucho al caso. El tiempo de retirar la sutura. O sea, pacientes que se les retira más temprana la sutura, son pacientes que tienen mayor riesgo de producir astigmatismos altos. Y la experiencia del cirujano obviamente es importante también. Es importante saber cuánto astigmatismo puede ser tolerado en el paciente que ha sido sometido a una cirugía de QPP. Obviamente, esto lo da, si el paciente, por ejemplo, tuvo un queratocono, tuvo un problema refractivo importante antes o previo a la queratoplasia penetrante, a lo mejor la tolerancia que tiene al astigmatismo es mayor a los pacientes que obviamente tienen una opacidad, un leucoma corneal. Y que el astigmatismo no es tan grande. ¿Cuándo podemos o cuándo tenemos la posibilidad de poner un lente, un lente tórico, por ejemplo, o un lente intraocular en pacientes que son sometidos a queratoplastia penetrante? Cuando los pacientes no consiguen una visión satisfactoria con un lente contacto rígido, obviamente hay otro tipo de situaciones en las que podemos tratar de corregir el astigmatismo, como son incisiones relajantes, algo que ya cayó mucho en desuso, que también era la realización de cuñas en lo que es el botón corneal, para poder tratar de corregir lo más posible el astigmatismo. Hay que valorar al paciente muy bien antes de realizar la faco. Hay que valorar una adecuada estabilidad tectónica, refractiva e inmune, que el paciente esté en condiciones y que el botón tenga la transparencia necesaria para que vaya a tener un buen resultado quirúrgico. Obviamente, después de 12 meses del trasplante, es un tiempo ideal para poder realizar una faco. Y de 3 a 6 meses de retirada de la sutura. Es importante valorar la refracción. Hay que ver en la lámpara hendidura que esté transparente la córnea, que no haya datos, obviamente, de un astigmatismo demasiado irregular. Las queratometrías que sean más o menos dentro del rango que pudiéramos corregir, que son prácticamente 6 dioptrías. La topografía corneal es importante para poder valorar qué tanto astigmatismo o qué tan irregular puede estar nuestro astigmatismo. Aunque la topografía a veces no sale como nosotros quisiéramos, porque vuelve loco a los topógrafos, los pacientes posoperados de trasplante. Ok, hacer un análisis aborrométrico, si se puede, pues aquí nosotros no tenemos, pero pues en donde se pueda poder hacer un análisis aborrométrico es importante. Y la microscopía especular, pacientes que tengan un buen contenido endotelial para poder ser sometidos a la cirugía. Les voy a presentar un paciente que nosotros operamos, que era un paciente masculino de 46 años. Él primero tuvo una queratotomía radiada en ambos ojos hace 20 años. Cuatro años antes de venirme a visitar, le habían realizado una queratopatía penetrante en el ojo izquierdo. El ojo derecho se pudo corregir con un lente de contacto tórico y el paciente veía bastante, bastante bien con ese ojo. Pero con su ojo izquierdo, pues veía muy mal. Tenía un menos 15 con un menos 475 a 145 grados. Eso lo hacía no sentirse cómodo, porque un ojo, pues más o menos tenía una buena visión y el otro, pues bastante, bastante mal. Las contaba dedos y con su refracción aérea podíamos mejorar hasta un 20-50. Por eso, pues decidimos o pensamos que podría ser una buena opción ponerle un lente tórico. Esta es su topografía del ojo derecho. Es el ojo que tiene la queratotomía radiada nada más. Es un paciente que aparentemente, pues se ve bastante regular, con una elevación inferior que puede estar dado por las incisiones de la queratotomía radiada. Pero, aparentemente aquí tenía un astigmatismo de 11, pero que nunca lo manifestó. Con un lente tórico de 4 dioptrías, él estaba perfectamente viendo 20-40. Y este es el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, pues también tiene sus datos aquí de elevación inferior. Tiene aparentemente un astigmatismo irregular, pero si se ven es bastante central el área donde el poder de la córnea es muy parecido. Entonces, decidimos ponerle un lente tórico. Este es su ultrasonido que realizamos. Se hizo bajo inmersión. Lo ideal, también podría ser haber hecho una interferometría, pero tampoco tenemos interferómetro. Este es el cálculo que se hizo del lente. El paciente se emitieron los datos, dio un equivalente de 10.5, el equivalente esférico del lente que se iba a colocar. Y, bueno, como ya había explicado la doctora, metieron los datos para poder valorar el tratamiento quirúrgico. Posterior a la cirugía, el paciente quedó así, con 0.75, con un menos 0.50, 135 grados. El paciente ve 20.40, quisimos corregirlo con lentes de armazón, pero de todos modos no llega a corregirse. Probablemente por el leve astigmatismo irregular y las sombras que pudiera tener por el grado del astigmatismo irregular que presenta, no es una corrección al 100%, pero yo creo que le ayudó bastante, bastante en relación a un 20.40 sin lentes. La conclusión es que la corrección de los refractivos altos con lentes premium en pacientes con queratoplastia penetrante puede ser una opción en pacientes que realmente están muy descontentos o que tienen un ojo contralateral que tiene una mejor visión y que ellos quisieran mejorar un poco más la visión del ojo, pues que tienen mucho astigmatismo o mucha miopía, como fue el caso de este paciente. Muchas gracias.